El gobierno del estado presentó la iniciativa para poder entregar este terreno al Banco de Alimentos de Guadalajara. Pusimos el acelerador para poder lograr habilitar un espacio físico, un terreno que pudiera darnos la oportunidad de desarrollar este proyecto. Y hoy se materializa en la entrega de estas escrituras al Banco de Alimentos de Guadalajara. Hoy celebramos la primera piedra de lo que será nuestro Banco de Alimentos y celebramos también la visión de otras personas que hace 30 años pusieron su talento y sus recursos al servicio de los demás. Es la primera piedra de una gran obra, un proyecto que promueve el humanismo y el amor al prójimo. La asistencia alimentaria para los más vulnerables, mitigando el hambre y la desnutrición. Sumemos todos los esfuerzos y apoyemos estos proyectos que multiplican el pan para la distribución de alimento más justa y sobre todo más equitativa. En las instalaciones actuales del banco, atendemos a 25 mil familias con 50 mil despensas mensuales de aproximadamente 23 kilos cada despensa. Aquí contaremos con una red de cuartos fríos que nos permitirá enriquecer nuestras despensas con más contenido de proteína animal. En esta nueva sede podremos atender a más de 125 mil familias con 250 mil despensas, cubriendo además el resto del Estado. Estos son nuestros planes. Nos proponemos construir las instalaciones para el Banco de Alimentos más grande y funcional del país. Hemos recibido la donación del gobierno del Estado de un terreno de 30 mil metros cuadrados y construiremos en la primera etapa 15 mil metros cuadrados más sus amplias calles y áreas de maniobras, incrementando y optimizando la capacidad actual del Banco de Alimentos y agregando áreas para algunos otros usos que no tenemos actualmente. Pensamos que con una inversión de 90 millones de pesos terminaremos nuestras instalaciones en la primera etapa con 30 millones de pesos más en equipamiento. El día de hoy creo que es un día de alegría para nuestra ciudad en medio de la adversidad, haciendo uso de lo que creo que es nuestra principal fortaleza, el sentido de solidaridad y el compromiso colectivo por construir un mejor futuro para todos.